Muy bien, lo habíamos anticipado. Estamos aquí con el doctor Gastón Archeri, quien es presidente del Colegio de Abogados de Azul. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Cómo va? Gracias por venir. Bueno, estuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro, se le denomina ministro porque es del mismo rango que los ministros, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Contanos, bueno, qué te llevó a charlar con él y, bueno, si has podido, a ver, entrar un poco en los temas que nos preocupan, como el edificio para el juzgado, cargos que no se cubren. Bueno, es muy importante porque hace muy poquito asumió como presidente en ese cargo, estaba el doctor Petigiani antes de él, que terminó alrededor de finales de abril, o sea, hace muy poco que está en ese cargo, él ya tuvo otras ocasiones donde fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y fue muy interesante porque justo estaba yo en La Plata el jueves y el viernes y justo se dio una situación particular de la ciudad de La Barría, pero más allá de eso pudimos lograr gestionar una reunión para poder hablar todos los temas del Departamento Judicial de Azul. Específicamente, uno de los temas principales son el edificio judicial para la ciudad de Tandil donde junte y centralice todos los órganos judiciales para que la gente sepa que va a una defensoría, al juzgado de familia o a una cuestión laboral o penal al mismo lugar. Bueno, y en ese punto, ¿qué te...? Bueno, eso, a ver, él recibe en Arranca hace muy pocos días. El tema es que nuestro reclamo es que este expediente viene ya del 2008, o sea, ya tendríamos que estar teniendo... Tendríamos que tener novedades. Yo entiendo que la situación presupuestaria es un gran tema, desde el Ejecutivo de Provincia, de Gobernación, como de la misma Corte, en este manejo que están trabajando juntos para lograr una autarquía judicial ellos mismos, que los magistrados manejen sus propios fondos. Hay una cuestión política, institucional, como quieran llamarlo, en cuanto a la cuestión presupuestaria que está en crisis para todos los ámbitos... Pero desde el 2008 que está pedido... El tema es que Tandil ya lo viene trabajando y pidiendo hace un montón. Esto debería entrar en algún presupuesto de algún año para que Tandil tenga su edificio judicial. Para buscar... Si uno analizara la situación actual de Tandil, se paga muchísimo de alquileres. Muchísimo. Recordemos que Tandil es una ciudad que todos sabemos que en sus alquileres es costoso. Son altos. Son altos. Bueno, la Corte está absorbiendo eso. Y eso mismo le decíamos el otro día al Ministro para decirle, bueno, si dejaran de pagar todos los alquileres, podrían pagar un muy buen crédito para construir un edificio. Y esto llevaría a corto plazo. No hay mucha vuelta. Bueno, pero el tema es, más allá que lo administrativo es muy difícil a veces y se demora mucho, creo que lo importante es saber que ellos están al tanto y que se lo tenemos que recordar en estos días nuevamente para que se puedan ver si se puede avanzar. Cargos vacantes. Recordamos los que más nos afectan a nosotros aquí en Tandil. Sí, principalmente todo lo que tiene que ver con la defensoría pública. Ese es uno de los principales temas que tenemos acá. Se nombró y se elevó, perdón, mejor dicho, se elevó ya el pliego de la candidata a jueza penal juvenil de menores. Ya está el pliego elevado. Falta que se suscriba por la gobernadora, pero ya eso quedaría el cargo cubierto. Tendremos un órgano judicial con su titular dentro de pronto. Pero también tenemos este tema de las defensorías penales a resolver, principalmente. Una es la tarna, que el día de mañana se va a estar resolviendo algunas cuestiones, tanto para la Barriga, Azul, como Tandil. Pero también tenemos que trabajar en esas designaciones claves para la ciudad, porque realmente cuando una defensoría tiene un defensor subrogante, y la verdad es que es un defensor a medias. Por más que den el mayor de los esfuerzos. Sí, sí, tenemos muy buenos defensores. Tiene su actividad y encima su plantada es muy difícil. Y el agotamiento que eso provoca en la misma persona, la saturación, que después terminan con licencia. Claro, hace que no sea eficiente. No, son muy eficientes, pero los agotamos. Pero claro, bueno. Frente a las vacantes los agotamos. Entonces yo creo que eso también tomó nota y ahora se lo vamos a recalcar para que el Departamento de Tandil pueda tener esas soluciones. O sea, que se hizo por lo menos el contacto. El primer contacto está hecho como instituciones, como la Corte, la Suprema Corte y el Colegio, o sea, está hecho. Vamos a seguir trabajando para que pueda seguir avanzando paso a paso estas gestiones. Bien. Se abrió un debate, una polémica con respecto al juicio por jurados, que recuerdo cuando te hice la primera nota y las mismas preguntas que yo te hacía en ese momento o dudas que tenía, bueno, ahora salen a la luz. Por un lado salen esas críticas de la gente que se elige y por otro lado también se dice qué podría ser de los mismos abogados que se niegan al juicio por jurado porque se pierden como esto de ir estirando los juicios y los abogados ir cobrando, bueno, en base a este juicio que se estira con presentaciones y que no termina nunca, a veces termina en la nada. ¿Cuál es tu mirada? Bien, la crítica que ha salido últimamente viene desde el mismo sistema interno, que dice que el juicio por jurado, que lo que he leído, he escuchado estos últimos días, que el juicio por jurado tiene un alto costo, que la verdad que el criterio a veces de las personas que van a juzgar... ¿Un alto costo porque se le paga al vecino? ¿Qué pasa? Se le pagan, se le pagan, se llaman viáticos, pero no sería bien la palabra viáticos, pero toda la implementación de trasladarlos, de hospedarlos, de brindarle seguridad, custodia al jurado, a esas 12 personas, requiere un costo, que estaban hablando casi 120.000 pesos por juicio. ¿Me explico? Entonces estaban hablando en ese monto, cada juicio por jurado. Recordemos a la gente que el juicio por jurado es voluntario para el imputado. El imputado con su abogado defensor deciden, en hechos que tienen una condena mayor a 15 años, no en todos los hechos, son juicio por jurado, si va a juicio por jurado o no. En este sentido, desde el mismo sistema, algunos, no podemos generalizar, han criticado esto desde lo presupuestario, desde lo ideológico, en cómo funciona el juicio por jurado. El tema es que el juicio por jurado es algo que llegó para quedarse, no es algo que se va a retrotraer. El tema es que como profesionales tenemos que estar ayornados y estar actualizados en cómo implica exponerse a un proceso judicial que es mucho más público y también cómo hablamos. No es lo mismo que yo transito un juicio con un juez, todos los juicios por jurado tienen juez, pero directamente el juez va a ser el que diga si es culpable o no, a que yo tenga que convencer a 12 personas que no tienen un lenguaje técnico y un conocimiento técnico. Entonces no es la misma manera de trabajo tanto del fiscal como del defensor a la hora de llevar adelante un juicio por jurado. Ahora, lo que tiene que es, es rápido. Sí, la verdad que sí, cuando fijan fecha de debate con el jurado, bueno, ya el tribunal o el juez empiezan a trabajar en la designación del jurado, se empieza a fomentar todo lo que tiene que ver la convocatoria, es difícil, porque la verdad hay que llamar uno por uno por teléfono, el mismo Poder Judicial puede explicar cómo se seleccionan con el DNI, te acuerdas que hablábamos de DNI que salían sorteados, y bueno, después ver las recusaciones y excusaciones del jurado. ¿Lleva más trabajo? Sí, pero sigue siendo igual. Y otro tema son las condiciones físicas, como ocurre en Tandil, que no hay una disposición física adecuada para poder realizar esto, digo, en el sentido de que, por ejemplo, la víctima se encuentra en el pasillo con el victimario, es decir, quizá el que mató a su hija, bueno, se la encuentra ahí en el pasillo, digamos. En otros lugares donde ya se viene trabajando desde hace años por juicio por jurado, las disposiciones físicas son diferentes también. Hablamos del tema que hablamos al principio, lo edilicio, la falta de estructura edilicia del Poder Judicial en la ciudad de Tandil. Me parece una pavada, pero no es menor, eh, tener que haber amenazas, haber situaciones complicadas. El día que, ¿te acordás que lo charlamos y lo debatimos? Pero esto si uno pasa por Oriburu, si uno va por Oriburu antes de Paz, va a ver que el mismo tribunal ha ampliado un poco la sala para poder tener la sala de debate del jurado, para ver entradas y salidas diferentes. Es muy difícil, pero ha pensado en el jurado. El tema es que a veces te cruzas la víctima y el imputado se cruzan en esas salas. ¿Qué pasa cuando es alguien conocido que toque un jurado? No, aunque no sean conocidos, digo, los familiares, por ejemplo, del acusado, conviven ahí con los familiares de la víctima o con la víctima en caso de que no haya sido un... Son situaciones difíciles que se generan por la situación edilicia que vivimos en la ciudad de Tandil en cuanto al Poder Judicial. Yo creo que eso hay que mejorarlo rápidamente. ¿Qué hay esto de, bueno, que los propios abogados se negarían a esto? ¿Por qué? Bueno, mirándolo desde el lado de malos abogados, ¿no? No estoy hablando... No, 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 pero... De malos abogados que dicen, claro, siguiendo el juicio se hace eterno, presentaciones, siguen cobrando dinero, lo van estirando... Es lo mismo tener un juicio con un juez que un juicio por jurado. A ver, implica más trabajo el juicio por jurado a la hora de seleccionar el jurado. Pero después en el caso de tener un proceso como se manejaban antes, como se hacían antes, es lo mismo. A ver, cobrar es lo mismo sentido de un juicio por jurado que un juicio frente a un juez, para el abogado en sí. A ver, esto no es dilatar el proceso, al contrario, es trabajar lo mismo. Hay jueces que ganan, abogados que ganan con la dilatación del proceso. A ver, esas son miradas que uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo se lleva o no el expediente? Yo digo, cuando no tarda mucho un proceso judicial, no es brindar justicia. El tema es que hay que pensarse cómo queremos un proceso judicial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que pasa es que mientras la estrategia indique que eso es beneficioso para, en este caso, para el acusado, bueno, y si el abogado puede utilizar argumentos legales y artilugios legales como para ir estirando, hoy por hoy ocurre. Sí, a ver, las famosas chicanas, esas chicanas que se hacen... Aquellos que aprovechan hasta el último recurso que tiene la justicia. Pero les puedo asegurar que nosotros no ganamos como abogados o abogadas que el proceso se extienda. No nos beneficia a nosotros. No, no nos beneficiará económicamente. No, no, pero no nos beneficia a ningún lado ni a la gente ni al abogado. Al contrario, un proceso resuelto bien, rápidamente, es mucho mejor para la abogacía hoy. Oye, pero para el acusado... Bueno, pero es lo mismo, a ver, es lo mismo, porque uno sabe que igual hay tiempos procesales que son esenciales. También presentar recursos también lleva a dilatar mucho, pero el derecho a recurrir a una resolución, también una denegación de escarcelación, o que se te da una prisión preventiva y vos recurrís, y ahí el tiempo empieza. La vía recursiva también te lleva mucho más tiempo en un proceso y eso lleva a dilatar el mismo. Por eso creo que, a ver, el abogado más rápido se resuelva, más beneficioso es para él y para su cliente. Eso lo garantizo. Bueno, actividades que estás llevando a cabo allí desde el Colegio de Azul... Se lo ve bien activo. Sí, sí, estás con todo. La verdad que venimos ya con una agenda bastante activa, pero eso fue gracias al trabajo previo que uno empieza a hacer de los primeros meses, y ahora se están ejecutando diferentes actividades. Estamos muy contentos con un sistema que se llama sistema streaming, que es capacitaciones virtuales, que vos podés capacitarte a través de tu computadora, en tu despacho, con un curso, una jornada, que se esté dando en el propio colegio, en la sede de Azul, y sin necesidad de viajar. Esa era la idea de virtualizar el colegio y hacer un colegio verdaderamente departamental, no un colegio localista. Entonces estamos trabajando con esa mitad. Eso tiene que ver con la impronta de la juventud y ayornarse a lo nuevo, ¿no? Y con haber pasado varios años de ejercicio sin que el colegio esté en tu ciudad. Esta idea de decir, yo también soy matriculado de este colegio y tengo el derecho a que el colegio llegue. Lo viviste, lo lo he vivido en carne propia, claro. ¿Qué me podés contar de la adhesión del Colegio de Abogados de Azul a la ley Micaela? Bueno, eso fue propuesto por una de las consejeras, Gabriela Álvarez Morelos, de una abogada de la barría, que realmente trabaja mucho las cuestiones de género, y para nosotros era importante. ¿Qué pasa? Se adhirió el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y sugirió e invitó a que los demás colegios, de hecho todavía el Ejecutivo no se había adherido, entonces se invitó a la provincia a que se adhiriera. Bueno, nos pareció importante porque ahora tanto el personal del Colegio de Abogados, como los consejeros, como el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, tiene que capacitarse, porque acá la ley Micaela establece que las personas que están dentro del colegio del personal tienen que capacitarse con una mirada de género. Bueno, ahora estamos armando las capacitaciones. ¡Qué bueno! Trabajando mucho, por cierto. ¿Cuándo te volvés a encontrar con el presidente de la Corte? El Colegio de Provincia se junta ahora en estos días, que supongo que armaremos para juntarnos nuevamente, pero nosotros estamos gestionando este contacto personal para poder llevarle todas las inquietudes del Departamento Judicial, principalmente también de Tandil, pero estamos, yo creo que en breve, cuando le lleguen los puntos que le requerimos, volveremos a fomentar la reunión de vuelo. Bien, bien.